Dime, 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 que voy a hacer, sé que tengo miedo, no te vayas Es esto lo que quiero, me acarizca y sentir el calor de tu boca Quiero sentir tu boca venenosa, que me habla de ti y me diga lo que quieras Quiero sentir tus labios peligrosos, que me habla de ti y me diga tus deseos Tengo que tener cuidado a no acercarme a ti, tengo un control total de mi corazón Mantengo una distancia por mi seguridad, sin hacerme tan mal Yo sé que no puedo negar una atracción por ti, tus labios de mi vida es mi deseo Y cuando dices cosas, me esfuerzo a no escuchar por no hacerme bien Quiero sentir tu boca venenosa, que me habla de ti y me diga lo que quieras Quiero sentir tus labios peligrosos, que me habla de ti y me diga tus deseos Dime, 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 que voy a hacer, sé que tengo miedo, no te vayas Es esto lo que quiero, me acarizca y sentir el calor de tu boca Ay, 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 lo que será de mi Ay, 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 oh, tú me digas lo que tengo que hacer Siento que te moleste, pero es así que soy No veo una razón cuando no estás aquí El tiempo va pasando lentamente, y lo que será de mi Quiero sentir tu boca venenosa, que me habla de ti y me diga lo que quieras Quiero sentir tus labios peligrosos, que me habla de ti y me diga tu deseo Dime, 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 que voy a hacer, sé que tengo miedo, no te vayas Es esto lo que quiero, me acarizca y sentir el calor de tu boca Dime, 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 que voy a hacer, sé que tengo miedo, no te vayas Es esto lo que quiero, me acarizca y sentir el calor de tu boca Ay, 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 lo que será de mi Ay, 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 oh, tú me digas lo que tengo que hacer Ay, 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 lo que será de mi Ay, 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 oh, tú me digas lo que tengo que hacer ¡Suscríbete!